¿Cómo están? Yo soy Chava y detrás de mí se encuentra el Mazda 3 Sedán en su versión con motor turbo cargado y tracción All-Wheel Drive Esta propuesta es muy interesante, no pretende ser deportiva, pero sí pretende ser algo diferente a lo ofrecido por ahí en el segmento con Kia Forte GT, Volkswagen Jetta GLI o Honda Civic con motor turbo cargado. Vamos a conocerlo Y aquí lo tienen Mazda 3 en su carrocería Sedán. Sobra decir que esta nueva generación del Mazda 3 les quedó bien, bien bonita Hablando en términos de diseño, líneas fluidas, líneas suaves, nada de excesos, todo va muy bien, todo en armonía El diseño la verdad es que está elegante y al mismo tiempo tiene por ahí unos tintes deportivos Vean el cofre es alargado, vean como sube la cintura justamente en la parte de aquí Todo está muy bien proporcionado y el resultado final del diseño del Mazda 3 es muy bueno La parte delantera, la parrilla echada para abajo, muy grande, detalles en cromo, faros alargados Y listo, no tenemos nada más que nos indique que es una versión con motor turbo O que nos indique que es una versión diferente a las demás que se ofrecen en México Las únicas diferencias en el exterior son los rines en color negro Son rines de 18 pulgadas, montados en unas llantas 215-45 Muy bien, también las carcasas de los espejos retrovisores son en color negro Y listo, eso es lo que va a identificar a esta versión de las demás con motor atmosférico En la parte lateral y en la parte delantera En la parte trasera tenemos también líneas suaves de diseño Tenemos un par de calaveras que me gusta mucho como se prenden aquí Cuando es de noche es calavera con tecnología LED, se ve bien, se ve elegante Y también aquí tenemos los distintivos que nos dicen que tiene un motor turbo cargado Y que tiene tracción all-wheel drive Dos salidas de escape en la parte baja, cromadas, chiquitas, sencillas, discretas Y al final de cuentas, estéticamente hablando, el Mazda 3 Sedan es una chulada Yo creo que no es el más grande, no es el más extrovertido No es el más amplio, no es el más equipado en la parte exterior Pero al final de cuentas, yo creo que el resultado visual Si es el que más llama la atención del segmento donde compite Está Toyota Corolla, está Volkswagen Jetta, está Honda Civic Está también por ahí Hyundai Elantra Está muchos, muchos más Y bueno, vamos a pasar al interior Y la verdad es que Mazda siempre nos recibe con una muy buena calidad de interior Si está un pelín por arriba de lo que ofrece la media de las marcas convencionales No hablemos de marcas premium Porque ahí está un pelín abajo Entonces se sitúa en el limbo entre las marcas comerciales Y las marcas premium Este Mazda 3 o en general los autos Mazda ¿Qué tenemos de equipamiento? Tenemos una instrumentación que no es completamente digital Solamente ahí en medio tenemos una pantalla digital El velocímetro es digital El contrarrevoluciones no Tampoco son estos relojes del lado derecho No son digitales La pantalla no es touch Y está alejada del conductor Para no perder atención al momento de estar manejando este vehículo Entonces la pantalla se manipula a través de este selector Y de estos cuatro botones que están alrededor del selector Y faltan dos, tres días para que te puedas acostumbrar A cómo se acomoda o cómo se puede manipular la pantalla Y el sistema de infotenimiento Que tiene Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos Y el sistema de sonido está firmado por Bose Muy bien, aire acondicionado automático de dos zonas La parte de abajo un par de portavasos Y espacios de almacenamiento Muy bien También una consola de buen tamaño Una consola central de buen tamaño Que se puede recorrer hacia adelante o hacia atrás Para mejorar aquí la comodidad de los brazos De los ocupantes delanteros y en términos generales Muy buena manufactura Una cabina enfocada al conductor Netamente al conductor Esto me gusta mucho cómo está la cabina enfocada al conductor Me encanta cómo hizo esto Mazda Lo cual el conductor va a agradecer muchísimo Y la calidad, muy buena calidad en el interior de este Mazda Tenemos unas costuras contrastantes en color café Que no son tan contrastantes Pero bueno Ahí tenemos unas costuras interesantes En este Mazda 3 Sedan Piano Black No me encanta Ya lo sabemos Vean Se raya fácilmente este negro piano Pero bueno Detallitos también de equipamiento Para los sensores de estacionamiento Control de estabilidad Y para abrir la cajuela Y las memorias en los asientos Aquí para guardar unas moneditas Y listo Ahora en la parte de atrás ¿Qué tenemos en la parte de atrás? Tenemos buen espacio para dos personas Una tercera persona va a ir un poquito apretada Sobre todo en piernas Por este túnel que está ahí muy grande No tenemos salidas de aire acondicionado No tenemos puertos USB Ahí sí Mazda me falló un poquito Puertos USB Al menos uno o dos Hubiera estado perfectamente ahí como equipamiento Las tres cabeceras Y un descansabrazo central Con un par de portavasos Es lo que tenemos como equipamiento En este Mazda 3 Seis bolsas de aire Anclajes ISOFIX Muy bien En términos de seguridad Y ahora la cajuela Que no se puede abrir Cuando el motor está prendido Por cuestiones de seguridad Entonces Hay que activar la cajuela Con ese botón Y ahora sí Se abre la cajuela Una cajuela muy amplia Muy grande Muy espaciosa Muy buena Esperábamos esto de una cajuela De un sedán Y tiene también En la parte de abajo La llanta de uso temporal Y en la parte lateral Aquí quitamos esta tapa Y tenemos el gato Para poder cambiar la llanta De manera fácil Pero ahora Lo diferente Realmente De esta versión No está en la estética No está en el equipamiento Que ya vimos Sino en el manejo Y así es que Vamos a ver Que nos trae De sorpresas Este Mazda 3 Sedán Con motor Turbo cargado Y hablando Del manejo De este Mazda 3 Sedán Con motor Turbo cargado Hay que decir Algo muy importante Y es que El hecho de que tenga Motor turbo No significa Que sea deportivo Y a que voy con esto Mecánicamente La única diferencia Con respecto A las otras versiones Es justamente El motor turbo Y listo Si es más rápido Si este Provoca adrenalina Al manejar Si es bueno Para el arrancón Si tiene una velocidad Máxima mayor A 200 km por hora Pero la suspensión La transmisión La dirección No tienen una puesta A punto deportiva Y no es que le haga falta Sino que Justamente Mazda Lo que quiere Es eso Es una versión Del Mazda 3 Sedán Con motor turbo cargado Que sea más rápida Pero que no sacrifique Comodidad Confort Refinamiento Y todo lo que Estamos acostumbrados A tener En un auto Mazda Entonces La receta Es diferente Un tanto diferente A lo que Por ejemplo Encontramos en Jetta GLI Que si es una puesta A punto Un tanto más deportiva Comparado a los Jetta Los normales La propuesta Va un poquito más Hacia lo que ofrece Kia Forte GT Con su motor turbo cargado Comparado con las versiones Que no tienen Motor turbo cargado De ese mismo Kia Forte Entonces Yo creo que No es que le haga falta Más deportividad Sino que Hay que entender Que Mazda 3 Sedan con motor turbo cargado Va más Hacia ser El mismo Auto Con motor Atmosférico En términos de Comodidad Comfort Refinamiento Lujo Habitabilidad Etcétera Pero ahora Siendo un poco más rápido Con 227 caballos Y 310 libras Pie De torque Los adelantamientos La aceleración De 0 a 100 Es muy buena Es rápida Aquí vamos En una curva Las curvas Las toma bien El chasis Está Tiene una puesta A punto muy buena Desde mi punto de vista El chasis Está sobrado Para lo que ofrece Este motor 2.5 Turbo cargado Yo creo que este chasis Puede soportar Todavía Pues Más potencia Más torque Más deportividad Más rigidez Y al final Y al final de cuentas Tienes un auto Que No Este Deja de ser cómodo No deja de ser Comfortable No deja de ser Refinado Pero Ahora Lo hace Con una dosis Extra de potencia Con estos 227 caballos 310 libras Caja automática De 6 velocidades Paretas de cambio Al volante Y algo muy importante La tracción All wheel drive Ayuda Demasiado A tener un paso Por curvas Muy bueno Tiene un paso Por curvas A muy buena velocidad Del auto Se siente aplumado Se siente bien puesto En la carretera Entonces Esto además De que es más seguro Tener una tracción All wheel drive Cuando hay charquitos O cuando estamos En situaciones a límite También Es mucho más divertido Al momento De manejarlo Por curvas Y bueno Quien ande buscando Un Mazda 3 Sedán Y pueda dar ese salto De las versiones Normales A esta versión Signature Con motor Turbo cargado No se van a Defraudar El motor Lo vale El motor Es divertido Y el motor Hace muy bien Las cosas En este Mazda 3 Sedan Yo me despido Gracias por estar Viendo este video Cualquier comentario Queja Tip o sugerencia Acerca de este Y otros videos En la parte de abajo Está abierto El espacio Para que dejen Su comentario Nos vemos En la próxima Subtitulado Subtitulado Gracias.